Te voy a explicar cinco motivos por los cuales Bitcoin podría estar cerca de romper la zona de soporte en la que se encuentra y qué tendría que pasar exactamente para que se formara un movimiento alcista. Bueno, como ya sabéis, Bitcoin lleva semanas instalado en esta zona de soporte, zona que se podría entender como positiva, como de acumulación, consolidación, etc. Pero te voy a comentar por qué el paso del tiempo actúa en contra de los intereses alcistas de Bitcoin, argumentándote cinco motivos por los cuales podría romper a la baja. Luego, al final del vídeo, te explicaré qué tendría que pasar exactamente para que el movimiento fuera de ruptura alcista. Antes de empezar, me gustaría recordaros, hoy empieza este concurso de trading en el que podéis ganar literalmente 3.000 euros. Ni trampa ni cartón, tal cual como lo leéis, lo único que tenéis que hacer es inscribiros y participar. Abajo en el primer comentario fijado tenéis mi Telegram para acceder a toda la información. ¿Cuáles son las bases? Pues bueno, hay diferentes comunidades, hay la mía, la de otras personas. Entonces, el mejor trader de cada comunidad se lleva 1.500 euros y reparte 1.500 euros para su comunidad. Las plazas son solo de 50 personas, no se han rellenado todavía. Entiendo que el mercado no está demasiado alegre, etc. Pero oye, lo único que tenéis que hacer es intentar hacer trading y a poco que lo hagáis bien, ya vais a ser uno de los 50 que gana. Por lo cual, como hay tanta poca gente, tenéis muchas probabilidades de ser la persona que gana. Así que no perdéis nada en participar, no perdéis nada en intentar ganar 1.500 euros y no hay ningún tipo de estrategia extraña detrás de todo esto. Lo único que es que se filtra 100 euros de entrada para operar. Pues bueno, se filtra de esa manera y ya está. Así que os recomiendo de verdad que participéis. Yo os iré ayudando durante toda la semana. No os puedo enseñar trades, pero sí que puedo orientaros hacia qué es lo que puede suceder. ¿Vale? Entonces, dejando esto ya de lado, vamos a ir directamente a lo que nos interesa. Esta semana, diferentes noticias. Ayer ya comentamos que iban a haber presentaciones de resultados muy importantes. Hace ya tres semanas que estamos en ello. Primero entraron bancos, luego la semana pasada entraron diferentes empresas muy importantes, evidentemente. Si hablamos de Estados Unidos, van a ser empresas importantes. Pero es que esta semana, como ya comentamos, vienen las empresas de mayor capitalización prácticamente de todo el mundo. Entonces, pues bueno, ya comentamos que íbamos a ver Microsoft, Google, Apple, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. También está ExxonMobile, Visa, Mastercard, hay muchísimas, ¿no? Bueno, evidentemente, lo que suceda con las presentaciones de estas empresas va a dirigir el índice, porque el índice se mueve en base a estas empresas, ¿no? Así que estaremos muy pendientes, todo el mundo está muy pendiente de ello, porque va a ser muy interesante ver la reacción en este sentido. Luego tenemos ya nuevamente PIB en Estados Unidos del tercer trimestre. Es el primer dato del tercer trimestre. Se van a publicar, creo que son tres datos del mismo trimestre. Se publica de esta manera, un poco para acabar de acurar ese PIB real, ¿no? Recordad que venimos de dos trimestres de recesión, por así decirlo, de contracción. Dos trimestres que han sido negativos. Pero ahora, en este caso, se espera que sea del 2,1%, rompiendo con esa tendencia tan negativa. Entonces, también, relacionado con Estados Unidos, que sepáis que ahora ya la Fed lo que hace, se pasa muchas semanas hablando un poco de la política monetaria. Y luego, cuando llegamos ya a la semana previa, aproximadamente, a la subida de tipos de interés, corta esas declaraciones. Con lo cual, ya empieza, y lo pone aquí, los responsables de política monetaria de la Fed comenzarán su tradicional periodo de silencio antes de su próxima reunión. Recordad que el día 2 de noviembre salen nuevos tipos de interés. Actualmente, se descuenta 75 puntos básicos. Tirando a Europa, bueno, vamos a tener inflación, datos de inflación. Y luego, también, reunión del Banco Central Europeo, rueda de prensa de Christine Lagarde, que es la presidenta, etcétera, etcétera. Con lo cual, está muy bien, porque realmente tiene una inflación del 9,9% en Europa. Y recordad que se quiere bajar al 2%, igual que en Estados Unidos. Así que, tienen bastante trabajo por delante. Seguimos con el lío que hay en Reino Unido. No vamos a entrar ahora en esto, porque si no, nos enrollaríamos mucho. Y luego, en cuanto a China, pues bueno, vamos a tener datos económicos muy importantes, porque vamos a tener cifras de PIB del tercer trimestre, igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos, informes de septiembre sobre comercio, ventas minoristas, producción industrial y mercado inmobiliario. Y, pues bueno, seguimos, como ya sabéis, con restricciones en China. Y veremos cómo están afectando estas restricciones al mercado. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que ha sucedido hoy, muy rápidamente. Y antes ya de pasar directamente a lo que nos interesa, a lo que queréis saber, que es un poco los motivos por los que Bitcoin puede romper. Hemos tenido ya, como podéis ver, un montón de noticias importantes en China. Comentando o de la mano de lo que hemos dicho anteriormente. Y también hemos tenido noticias importantes en el Reino Unido. Como veis, todos los PMIs negativos otra vez, por debajo de 50, indicando desaceleración, etcétera, etcétera. No es la primera vez que sucede esto con el Reino Unido. Y, pues evidentemente, con la eurozona tampoco. Entonces, hemos tenido ya las noticias más importantes, que eran las relacionadas con China y los PMIs de Europa y Gran Bretaña. Y ahora, pues bueno, ya tenemos varias noticias que no es que sean poco importantes, pero sí que es verdad que quedan un poco en segundo plano. Entonces, empecemos con el tema. Empecemos con la zona y el motivo de la posible ruptura de Bitcoin. A ver, voy a marcaros cinco razones. La primera. De entrada, estamos en zona de soporte. ¿Vale? Tú, cuando tienes el precio en zona de soporte, pues evidentemente hay menos interés que si lo tienes en zona de resistencia. Porque en la zona de resistencia el precio intenta romper para arriba, porque tiene esa inquietud alcista. Y cuando lo tienes en zona de soporte, el precio, pues no es que igual intente romper hacia abajo, pero no tiene la suficiente fuerza como para levantarse y buscar niveles de resistencia. Entonces, ya de entrada, tenemos ese punto que te marca cuidado, porque ya estamos en zona de soporte. Luego, interés. Realmente, el soporte está muy bien para acumular, pero cuando ya has tocado tantas veces un mismo nivel, como podéis ver, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, ya se mantiene ese nivel, se pierde interés. Se pierde interés. Como más veces tocas un nivel, menos interés hay. ¿Por qué? Pues porque el tocar este nivel y el no romperlo implica que cada vez hay participantes que dicen hombre, yo compro, yo compro, yo compro, yo compro. Y eso evita que el precio rompa, porque hay más compradores que vendedores. Pero claro, hay un momento que el paso del tiempo lo que hace es perder o generar menos interés en esos compradores. Por varios motivos. Primero, porque igual no te interesa acumular tantas veces seguidas en la misma zona. Si tú has comprado, ¿por qué el precio rebotó tanto cuando llegó a 18.000? Porque hacía meses y meses que no tocábamos esos niveles. Pam, y rebota con fuerza. Pero si ya ha tocado el precio de 18.000 ocho veces, igual la novena ya te lo piensas en volver a hacer. DCA, por ejemplo, o en volver a intentar hacerte fuerte en ese nivel. Además, como más veces toca ese nivel y más veces repite ese nivel, te entra o te puede entrar ese miedo de oye, ¿y si lo rompe qué? Porque yo me estoy dejando aquí toda la pasta acumulando en estos niveles. Y igual lo rompe. Entonces, eso genera que el paso del tiempo en ese mismo nivel genere pérdida de interés y por lo cual menos participantes que van a estar interesados en comprar o interesados en acumular y con lo cual menos posibilidad de rebote con fuerza. Y aquí entramos al tercer punto, los rebotes. Como podéis comprobar, no nos vamos a ir ya a la parte de junio de este mismo año ni nada de eso, sino que nos podemos centrar en esta parte final, ¿vale? Fijaros, después de rebotar fuerte desde junio, hacía muchos, muchos, no sé si meses o semanas seguro que no tocábamos ese nivel, literalmente 80 días, prácticamente 3 meses. ¿Qué es lo que sucedió cuando lo volvimos a tocar? Hombre, que la gente dijo, me interesa ese nivel, me interesa esa zona. No, pam, rebote fuerte. Vuelve a tocarlo, pam, rebote. Vuelve a tocarlo, pam, ya no rebota. Vuelve a tocarlo, pam, ya no rebota. Con lo cual estamos viendo como los rebotes son decrecientes, con lo cual cada vez que tocamos ese nivel, el precio explota con menos fuerza. También muy relacionado con los dos motivos que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Además, un cuarto punto muy interesante es que el paso del tiempo acentúa todos los motivos que hemos comentado. La zona de soporte, el tema del interés y los rebotes se ven acentuados para mal cada vez con el paso del tiempo, porque el paso del tiempo, como digo, acumula esas personas que, o sea, desacumula, por decirlo de alguna manera, esas personas que estaban interesadas, que por lo cual ya no participan, que por lo cual ya no genera un rebote mayor, y eso se traduce en esto que estamos viendo ahora, falta de interés completamente, ¿vale? Y el último punto con el que quiero mostraros esa posibilidad de ruptura hacia abajo es la situación del Nasdaq. Como podéis comprobar, vamos a ir a por ello, donde tenemos el Nasdaq, lo tenemos por aquí. En Estados Unidos estamos viendo también dificultades, ¿vale? Sí que es verdad que el patrón es mucho más claro, el pullback es mucho más sensato, por así decirlo, en gráfico semanal, fijaros cómo, esto está directamente direccionado, por decirlo de alguna manera, hacia arriba, en forma de pullback. Hemos hecho un envolvente alcista en gráfico semanal, divergencia alcista, después de acumular, o sea, de desacelerar, etcétera, etcétera. Con lo cual el momentum en Estados Unidos está hacia arriba. Pero nuevamente, o al menos ahora, estamos viendo que volvemos a tener dificultades. En gráfico de cuatro horas, el precio, ¿qué hace? Se levanta, hace un pullback, se vuelve a levantar, hace otro pullback, se levanta en el máximo anterior, vuelve a desacelerar, divergencias en MACD. O sea, estamos viendo cómo realmente a Estados Unidos le está costando dar ese movimiento en forma de pullback que se puede esperar, por lo que podremos analizar de otros patrones técnicos, ¿ok? Esto no implica que hoy o mañana o pasado el precio pueda seguir desarrollando ese movimiento. Pero no es si lo desarrolla o no, es el cómo. Lo que nos tenéis que preguntar es el cómo. Entonces, si lo está desarrollando con dificultades, con problemas, significa que lo desarrolla mal. Fijaros, después de formar este pullback de gráfico semanal alcista, ¿qué es lo que hace el precio? Impulso, pullback. Impulso clarísimo, pullback clarísimo. Impulso clarísimo, pam, 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 pam. Pullback, impulso clarísimo, pullback. En cambio, ¿qué es lo que está haciendo para dar un movimiento alcista? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. No acaba de romper con fuerza. El concepto es el mismo, sí, que está haciendo impulsos y pullbacks, pero el cómo es donde te marca la diferencia. Con lo cual, esa dificultad que estamos viendo en Estados Unidos puede realmente hacer mella en Bitcoin. Porque si estamos viendo cómo Estados Unidos sube a trompicones, pero sube y Bitcoin está plano, ¿qué pasará cuando Estados Unidos caiga? Se ha hablado mucho de, y ahora os paso a comentar el motivo por el que tendría que suceder para que el precio rompiera, pero para bien, ¿no? Pero se habla mucho de la situación que sucedió en el año 2018, porque el patrón es cierta e inquietantemente similar. Podéis ver cómo el mercado, pues bueno, desarrolla o llevaba desarrollando un movimiento bajista durante muchos días y meses y durante mucho recorrido bajista y luego directamente se aplana. No voy a entrar a comentar, porque no es el motivo del vídeo, si estamos en la misma situación, etcétera, etcétera. Porque no tiene ningún sentido. Recuerdo perfectamente esta época y estábamos en pleno movimiento del Brexit. Y estas caídas de aquí que formaron esta ruptura del 14 de noviembre, 13 de noviembre, no recuerdo exactamente el motivo, pero me suena mucho que eran por temas relacionados con el Brexit, ¿vale? Entonces fue una noticia lo que acabó derrumbando el precio. Pero lo que os quiero enseñar es el price action, no la ruptura o la similitud del patrón, sino el price action. Fijaros cómo podemos detectar de la misma forma que tenemos esta especie de zona de acumulación y fijaros qué es lo que hace el precio. Cuando lo toca al principio, pam, explota. Lo toca, ya explota menos. Lo toca, ya se levanta poco. Y aquí ya no se levanta hasta que finalmente rompe, pues estamos literalmente en la misma situación. Fijaros, llegamos a ese nivel, pam, lo toca y explota. Pam, lo toca y explota menos. Pam, lo toca y ya no se levanta. Y pam, y aguanta, ¿vale? No es en pro de ejemplificar que va a suceder lo mismo. Es en pro de que el análisis técnico te permite esto. Es maravilloso porque yo te estoy diciendo esto, tú podrías decir, este tío se lo está inventando, pero yo cojo, te pongo un ejemplo reciente y mi argumento cobra más fuerza, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar para que el movimiento fuera alcista? A ver, estamos viendo cómo, en cuanto a price action, disculpad, en cuanto a price action, cada vez es menos posible que el movimiento se forme en forma de pullback, ¿vale? Hablando de posibilidades o de probabilidades, mejor dicho, porque estamos viendo cómo el agotamiento, o todos los conceptos que os he comentado en este vídeo, pues hace mella en ese hipotético movimiento de pullback, que igual hace dos semanas lo teníamos un poco más claro, o podía ser más favorable, pero, como os he dicho, el paso del tiempo acentúa esos movimientos negativos, ¿vale? Entonces, en cuanto a price action, no va a ser, porque el price action, en cuanto a probabilidades, te las está dejando claras, que es lo que os he comentado, pero eso no significa que no pudiera formarse ese movimiento alcista. ¿Qué debería suceder, entonces? Pues si descartamos el price action, tenemos que irnos directamente al aspecto fundamental, económico, noticias, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que esperar, o lo que puede hacer que el movimiento sea alcista, son noticias, simple y llanamente. El price action no va a ser. Igual que hay muchas veces que, de price action te dice una dirección bajista, y en este caso, pero una noticia puede darle la vuelta, en este caso es al revés. La dirección es una, y el movimiento, o sea, perdonad, muchas veces el price action te indica una dirección alcista, y la noticia te lo tumba, pues en este caso el price action te indica una dirección bajista, y el movimiento y la noticia te lo puede levantar, ¿vale? Esta semana vamos a tener noticias importantes en Estados Unidos, presentaciones de resultados, con lo cual, si son positivas, realmente puede hacer esa mella, pero para bien, realmente puede levantar el precio y puede darle ese movimiento impulsivo con fuerza, ¿vale? Además, estamos muy cerca de tipos de interés, de presentaciones en ese sentido, PIBs en Estados Unidos, hay muchos temas que están para esta semana para allá, con lo cual, pese a que el price action no sea realmente alentador, sí que es verdad que podemos tener esa posibilidad, en cuanto a noticias, de que el precio se levante de todas formas, ¿vale? Le vamos a ir dando seguimiento a todo, como siempre, ya lo sabéis, os tengo actualizado, si se forma algún tipo de movimiento para bien o para mal, pues también lo cubriremos, daremos los motivos, daremos las noticias, pero bueno, este vídeo en el momento lo dejo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.